Hermano, hemos tenido bastante compromiso porque de Puerto la Cruz no ha venido mucha gente para acá. Pero hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para solventar los problemas. Pasaje para personas, de acuerdo a la cantidad de asientos que tengamos disponibles, le metemos a cada barco. Bueno, sí, mira, actualmente estamos en un sistema de venta, pre-venta. Ya para decirte, la temporada, lo que sí en temporada no ha arrancado, pero ya por el sistema tenemos un volumen grande vendido de temporadistas que ya tomaron las precauciones, tienen boletos. En la actualidad lo que estamos ahorita es congestionados porque debido a que tenemos una embarcación dañada, la empresa del lado también se le presentó un problema con la embarcación, Puerto la Cruz está presentando la misma situación. Pero estamos solventando, pues ya toda la mayoría, el 50% de los que se habían pasado 3, 4 días que ya han salido, estamos solventando y ya próximamente vamos a sacar carolí, estamos ofreciéndonos por ahí, estamos resolviendo los problemas. Pero en cierta esporadista no ha arrancado fue evidentemente, pero la mayoría está volatilizada porque ya han comprado con anticipación. Ya vendimos hasta el 30 de este mes, ya al usuario que está llegando se le está ofreciendo boletos y capacidad para el 30 en adelante, pues dependiendo que llamen al transporte o a la empresa que pertenece, para que tomen la precaución, ya de que se hace muy incómodo, muy imborroso, sabemos que el terminal no cumple con las condiciones, para el chofer, el conductor, que es el que más sufre, pues, entonces no pasen tantos días aquí y le hemos dado esa información, pero ya la taquilla está abierta y la boletería se ha vendido con anticipación. El sistema de reservación tal no funciona porque vendemos, todo el que llega a la taquilla se le vende con anticipación para que adquiera su boleto y no tenga ese problema. De la inseguridad, lo cotidiano, lo que ustedes deben saber, lo que vive el venezolano de día a día. Sí tenemos el apoyo del puesto de la Guardia Nacional, nada más ahí, pero si no hace falta un poco de colaboración de los, como la gobernación del policía del Estado, policía municipal, ya debido que después de las 11, 12 de la noche, terminar queda solo, quedan los gandoleros, los camioneros de la deriva aquí y se aprovecha la situación. ¿Qué tiempo tiene usted aquí, señor? Dos días aquí en la cola y hay camioneros que tienen 5, 6 y 7 días y no estamos prestando una atención debida, ya está de hubo que trancaron a hacer medidas de presión y estamos dispuestos a seguir haciendo medidas de presión porque no se toma en cuenta a los que estamos en el patio, los que no tienen boleto, sin embargo, está sucediendo una normalidad que hay que llevar camiones, les venden y se van, acaban de llegar. Mientras nosotros que estamos aquí con 4 y 5 días, no, 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 colaboración. Y hicimos una lista para que se guiaran por esa lista, que con CUCOS pues faltara, que nos dieron participación a nosotros y no querían darnos por ninguna, de ninguna manera, pues. Nosotros planteamos que nos den participación, aunque sea de una gandola y dos camiones en cada barco a los que no tenemos cupos, porque también somos usuarios del transporte, de ferry, y nos van a apretar un cuello de botella donde van a hacer presión y hacer lo que es la gana. No es posible, estamos en pie de lucha, cargados alimentos, unos cargados alimentos, otros cargados de diferentes productos. Y es necesario que hagamos un llamado a las autoridades que toman cartas en el asunto, porque a la problemática que tenemos, y esa problemática está sucediendo en Puerto La Cruz y está sucediendo aquí. Es una crisis, yo entiendo, yo entiendo verdaderamente que lo que tenemos es patria, nada más, pero en servicios públicos están en el cabo, no hay solución por ninguna parte. Entonces queremos una solución llamando rectadamente a las autoridades que nos presten atención, porque estamos dispuestos a trancar esto y a colapsar esto porque no podemos más.